¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo de canal Checomex, el primer vídeo de 2022. Espero que han pasado muchas sus vacaciones, la noche buena y el año viejo, la última noche de año viejo. Y bueno, en el vídeo de hoy les traigo 20 curiosidades de República Checa. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a verlo! La curiosidad, número uno. República Checa es el octavo país más seguro para vivir en el mundo. Yo considero que el número ocho es una buena posición y sí me parece que es muy cierto que la página de cual saqué esa información da unos hechos que me parecen correctos porque soy checa, viví en República Checa varios años, pasé mi niñez ahí y bueno, también adultos. Pero ya vivo cinco años en México y la verdad si los comparo, pues me sentí mucho más segura en República Checa. Bueno, entonces si piensan viajar o quieren probar estudiar en algún otro país, pues República Checa me parece como una buena opción porque tenemos Corona Checa y no les sale tan caro como euro o dólar la conversión. Entonces, muchos estudiantes eligen República Checa. Además, es seguro mandar sus hijos ahí. Entonces, si me ven los papás y saben que sus hijos, hijas buscan algún otro país donde estudiar, República Checa es un buen lugar para ir y para aprender. Ok, número dos. Ok, la comunidad de expatriados es enorme. Sí, cierto, muy cierto. Por todos lados hay extranjeros. Entonces, el otro día vi un comentario en un video viejo aquí que tenemos en el canal de YouTube y preguntaban si necesitan saber o hablar checo para vivir o trabajar en República Checa. No creo. Seguramente es bueno aprender unas frases como de buenos modales, como buenos días, hasta luego, gracias, por favor. O algo como pedir en un restaurante, ir de compras en supermercado. Pero en realidad no es esencial hablar checo para poder vivir en República Checa. Ahí están muchos extranjeros, ¿ya? Entonces, pueden seguramente encontrar amigos que hablan diferentes idiomas, inglés o incluso español. No se van a sentir tan solos porque los mismos checos estudian muchos idiomas, muchos idiomas. Porque, porque sí, vivimos, convivemos con muchos extranjeros. Número 3 La República Checa tiene la mayor cantidad de castillos de Europa. Sí, ahí en verdad como cada segundo pueblo tiene su castillo. Es casi como hablar de ayuntamientos aquí en México. Pues, ayuntamiento es una parte esencial de pueblo, ¿no? Pues, ahí tenemos castillos. Y cuatro. La República Checa alberga el castillo antiguo más grande del mundo. Pues, sí. ¿Saben cuál es? Es el castillo de Praga. Pueden ir y visitar ciertas partes, ciertas habitaciones de ese castillo. Pero, algunas habitaciones están cerradas porque ahí se encuentra el departamento del presidente de República Checa. Entonces, no pueden ir así nada más andando por el castillo. Pero, hay rutas y hay guías de turistas que les van a explicar, les van a mostrar, les van a platicar. Y es un castillo enorme, muy bonito, impresionante. Vale la pena verlo. Número 5 El río Elba nace en el país. Sí, si no conocen, el río Elba es un río muy, muy largo y está en el centro de Europa. Y nace en República Checa. Específicamente en las montañas Crkonoše. Número 6 El punto de elevación más alto de la República Checa es Znieška. Sí. Y pueden ir ahí para esquiar. Si es que eso es lo que les gusta, pueden ir, esquiar en Znieška y estar en el punto más alto en República Checa. Es una vista impresionante. Número 7 La ciudad vieja de Praga alberga el tercer reloj astronómico más antiguo del mundo. Sí. Ese reloj se llama Orloy. Y hay una, ¿cómo decirlo? Performance. Como una actuación, tipo actuación a las 12 en el mediodía. A las 12 am. Y hay como esculturas que se van a ir moviendo y abriendo sus ventanas en Orloy. Número 8 La cerveza es algo importante en la República Checa. Ay. Sin cerveza no sería República Checa. Definitivamente tenemos muy buena cerveza. Número 9 El apodo de Praga es la Ciudad de las Cien Torres. Si van a subir como en un punto más arriba en Praga y van a checar la vista, encontrarán demasiadas torres. Igualmente hay como que los puntitos de las torres. Por eso se llama Ciudad de Cien Torres. Número 10 El deporte más popular es el hockey sobre hielo. Sí. Somos buenos en hockey. Muy, muy buenos. Como Checoslovaquia solíamos ser incluso más buenos que ahora mismo. Pero bueno, Checoslovaquia ya está en pasado. Si quieren saber por qué se dividió República Checa y Eslovaquia, vayan a ver este video. Se los dejo por aquí. Hice un video sobre la disolución de Checoslovaquia. Pero aún así República Checa todavía tiene un equipo muy bueno de hockey. Número 11 La República Checa es un país de arquitectura. Bueno, nada más a simple vista cuando llegan a República Checa, cualquier parte de República Checa, van a notar que hay una gran diferencia entre el estilo de las casas en México y en República Checa. O en general en el centro de Europa. Si de veras las casas se ven muy diferentes y son muy bien construidas. Tenemos algunas casas que tienen cientos de años y no se caen. Otra cosa es que no tenemos terremoto ni tantos desastres de origen de la naturaleza como en México. Es como que ahí en México ahí tienen el punto en contra. Tienen como una desventaja. Eso es lo que quería decir, no punto en contra. Pero es una desventaja para las casas y todas las construcciones en México. En República Checa está mucho más estable. Sí, no hay movimiento de tierra. Y las casas se ven hermosas. Se ven bien adornadas. Y pues, ¿qué más les digo? Les voy a dejar algunas imágenes. Número 12. Las lentes de contacto blandas fueron inventadas por un químico checo. Sí, el químico checo se llamaba, o se llamaba, perdón, ya no está con nosotros, Otto Wichterle. Otto Wichterle. Y ese fue en 1959. Entonces, los lentes de contacto ya tienen un rato en la historia ante la humanidad. Y fue un chico quien los inventó. Entonces, si llevan puestos unos lentes de contacto, por favor, pónganmelo en los comentarios. Ya saben a quién agradecerle. Otto Wichterle. Ok, número 13. Johan Gregor Mendel nació en la República Checa. ¿Saben quién fue? Mendel. ¿Les suena ese nombre? Mendel sentó las bases para la genética y los principios de la herencia que todavía se estudian en las clases de biología de todo el mundo. En ciencia, el nombre Mendel es un gran nombre. Tenemos varias calles que se llaman, después de él, bueno, que llevan su nombre. Varias universidades que llevan su nombre. O sea, un nombre muy inteligente, excelente. Número 14. La palabra robot fue inventada por el artista checo Josef Čapek. La palabra robot fue utilizada por primera vez en novela que escribió su hermano, Karel Čapek. Y la novela se llama R. U. R. R. Robots Universidades Rosum. Bueno, pues su hermano escritor usó esa palabra por la primera vez en su novela. Porque no sabía cómo denominar los caracteres de los cuales habla en su novela. Pueden leer la novela o pueden escuchar un audiolibro si les gusten. Me parece que es interesante. Es algo de como tipo ciencia ficción. ¿Por qué? Pues robots, ¿verdad? Y es utopía. Porque se supone... Creo que no les voy a decir eso porque por si lo leen. Nada de spoilers. Entonces, es un libro interesante. Les digo así. Un libro interesante. R. U. R. Quince. La República Checa es uno de los países menos religiosos del mundo. Ok. En un video anterior donde hablábamos sobre los estereotipos de los checos. He mencionado que la mayoría de los checos no son creyentes. Como iban avanzando los años, la gente cree menos y menos. Y creo que se pueden identificar porque en México está pasando lo mismo. Yo sé que las abuelitas, abuelitos, incluso mamás, papás son muy religiosos, pero los, ¿cómo se llaman? Millenials y ya no tanto. Ya no aprenden cómo rezar, ya conocen las tradiciones, pero no van a las misas y así. Bueno, eso es lo mismo que pasó en la República Checa porque tenemos muchísimas iglesias. Son muy bonitas, pero más bien son como punto de interés para los turistas, para visitarlas. Es impresionante la cantidad de iglesias que tenemos. Sin embargo, somos, en la mayoría, somos ateístas. Número dieciséis. El país es famoso por el tenis, especialmente el femenino. Ok. Les voy a platicar algunos nombres. Martina Navrachilova ha sido estadísticamente la segunda mejor jugadora del siglo XX, justo detrás de Steffi Graf. Y hoy en día hay ocho jugadoras checas en el top 100 del ranking mundial. Sí, diecisiete. La universidad más antigua de Europa Central se encuentra en Praga. Yay, ¿saben quién fundó esa universidad? La universidad era Carlos IV y fue en el siglo XIV. Específicamente fue el año 1348. Y esa universidad tiene el privilegio de ser la universidad más antigua de Europa Central. Y siguiente, número dieciocho. Los checos tienen un nivel alto educativo. Algunos números. Alrededor del 90% de la población adulta ha completado al menos la educación secundaria. Bueno, ¿qué más puedo decir sobre eso? Me alegra escucharlo. Bueno, más bien leerlo. Y diecinueve. Casi, pre-último. La República Checa tiene una economía avanzada y un alto nivel de vida. De hecho, es el más estable y próspero de los estados postcomunistas. Comunistas con la tasa de desempleo más baja de 2.2% de la Unión Europea. Ya, lo dijo de nuevo. Yo lo voy a decir de nuevo. Es un país muy chido para visitar o para vivir. Y veinte. Último. La mundialmente famosa marca de coches que se llama Škoda tiene su sede en la República Checa. Sí, Škoda es una marca de coche que se vende en más de cien países. No sé si han escuchado de ese automóvil. Les voy a poner la marca, el logo, algunos ejemplos de los coches. Bueno. Ok, esto sería todo por el día de hoy. Esas eran las 20 curiosidades de República Checa. Puede ser que los checos mismos no conozcan esas curiosidades. Yo la verdad no conocía algunas de las curiosidades. Por ejemplo, que Škoda es tan popular. No me lo imaginaba. Cuando yo era pequeña tuvimos varios coches Škoda. O sea, no al mismo tiempo, pero se descompuso uno, compramos otro. Mi abuelita tenía Škoda. Mi otra abuelita tenía Škoda. Entonces, como familia de Škoda. Y es un coche bastante bueno. Ok. Entonces, es todo por el día de hoy. Pónganme en los comentarios si les ha sorprendido alguna de las curiosidades. O si todas. Y no olviden suscribirse, por favor. Compartan con sus amigos. Pónganme en los comentarios qué es lo que quieren escuchar sobre República Checa en el próximo video. Y nos vemos ahí. Entonces, tengan bonito día. ¡Feliz año nuevo! Y bye bye. ¡Muñete se krasnie!